¡Pan pan 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 Y un poquito ¡Así! ¡Sabroso! ¡Esa noche pulquería la era! ¡Échale sabor! ¡Tenemos ya llegamos! ¡Siempre los famosos nos reportamos! ¡Para el mundo! ¡Y es el quinto y cabanera, el pueblo y jane! ¡El mamaso Chava! ¡Siempre! ¡Famoso y la Diviuzi! ¡El más poderoso! ¡Esa noche! ¡Toda la Habana con famoso! ¡Ahí está el famoso! ¡El fútbol! ¡Tenemos mi tupole de Santana! ¡Siempre de corazón! ¡Táñelos! ¡Due, tres, plus! ¡Due, tres, plus! ¡Due, tres, plus! ¡Y Nervosa Media! ¡Échale sabor! ¡Así! ¡Nada más no se recarga mucho de la valla por favor! ¡Al favor! ¡431 Pachalocos! ¡Ya llegó el famoso Tegui Los Chocales! ¡Santeguito Juan Chayosta! ¡Ese chava Pacho Vino! ¡El Monroy! ¡Packy Freddy! ¡Ales Guilla y el Pequeño Ratón! ¡Siempre con la que manda quien! ¡Quién! ¡Sí, sé! ¡Sí, sé! ¡Sí, sé! ¡Sí, sé! ¡Échale sabor! ¡Sí, sé! 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 Y la pathways de Momaxpa! ¡Todos mis yudas! ¡La famosa Zamordi! ¡Es Chula de Zamordi! ¡Qué chula! ¡Sí, sé! ¡Sushi! ¡Displácamente! ¡Y la chilayana Donero Mor Eren! ¡Hier! ¡Esa hermosa Aru! ¡Dejar de Omar Cupra R國家! ¡Dial y leer! Ya se va la rola Esta noche Ser profesor del destino Ser dragón hasta la muerte Mis dragones a Rafael Comás César Vago Y no te hagan el rico chulo y mi pelón Que chulo y mi pelón Échale famosazo Dice Ya se va, se va Y Hermesa Veida Y Zagüeraski y Tebeyan Los inseparables de Cholula Que hoy nos está acompañando Ahorita vamos a dar las tres Amigo parito que nos pidió las tres Para Robert Wicca Para el famoso Tomás El Chupón El Mazer Tide Amigo Mixabelo Torres La chica sexy Ara Arleth Duda De Mil Amores Y la hermosa Angie Y todo el pinche escuadrón De la 99 Y continuamos ¡Segra mi DJ!